Bueno, a ver qué dice por acá el audio. Saludos, muchísimas gracias a los amigos Allá por 11 que están escuchando la radio, gracias por la buena onda. Odio a la gente que compra chippa y come en el tren. Qué guapo, o sea. No, 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 no. No, 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 no. Hola, soy corazón, podemos escuchar un ballena, soy el abuelito. Hola, soy corazón, podemos escuchar un ballena, soy el abuelito. Hola, guayito, papá de parte de Solana, ¿entendés? Saludos, muchísimas gracias por la buena onda. Enseguida te vamos a complacer tu pedido. Besos para vos. Hola, Lili, estoy riendo, mirá. Creo que la gente te hace a propósito, Lili, del olor de chippa o de la milanesa. Como vos sos muy humilde y no te gusta esa cosa de que la gente diga pelotudece. Bueno, a mí sí me encanta la chippa, me encanta, me encanta. Así que, Lili, estás invitado en casa a tomar unos mates y comer unos ricos chippas. Qué rico. Soy Mari. Bueno, Mari, salgo de acá y me voy a tu casa a tomar unos mates, ¿eh? Lili, odio a mis paisanos paraguayos que comen chippa ahí en el tren. Lili, odio a mis paisanos paraguayos que comen chippa ahí en el tren. ¡Ah, qué chippa, mi paisano chippa! ¡Y el Jesús, el Dios mío! Tres minutos de la hora catorce, momento de marcar pausa y ya volvemos. Si la gente lo comenta. Si la gente lo comenta. Es porque lo escuchó en la número uno en tu radio. Noventa y uno cinco. Noventa y uno cinco. FM más. Otoño veinte dieciocho. La mejor movida del fin de semana. Sigue estando en Radio Estudio Dance. Radio Estudio Dance. Este domingo, veintinueve de abril, te preparamos la fiesta más cazaquera y cumbiera que nunca. Apertura, veintiuna horas. Damas, ingresan totalmente gratis toda la noche. Caballeros, por su boleta de entrada, una consumición de regalo hasta la medianoche. Y sigue en vivo. Y sigue en vivo. El Rictutu. El Rictutu. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres. Añamengüí por A Radio. La primera radio paraguayo-uruguaya. Y después vienen los boliguayos también. Y además, así por la unión latinoamericana de los pueblos de izquierda que votan derecha. Ahí, ahí toma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!